Qué dolor de cabeza que provoca el hecho de estar tan justo con el dinero, de no saber la incertidumbre de cómo seguir, de cuánto vas a cobrar, de cuánto te van a aumentar, pero además también cómo hacer para que si las cosas aumentan y vos cobras lo mismo, bueno, hay cosas que hay que retasear, hay cosas que hay que recortar. Este recorte de gastos en la práctica, en la diaria, en la de todos los días, en qué se recorta, en qué se ajusta la gente, y en las cuestiones más simples como, por ejemplo, el esparcimiento, las salidas, ya no más, salir a dar una vueltita en el auto, se gasta nafta, ya no más la salida al cine, que por cierto está bastante cara, recortar, comprar segundas marcas, evitar la carne y tantas otras cuestiones. Ajuste a la cordobesa. ¿La gente toma menos taxis? Menos taxis, sí. ¿Se ha disminuido mucho el trabajo? Sí, bastante, sí. ¿Hace mucho tiempo que usted está acá en la Plaza San Martín? Hace 23 años, sí. ¿Y por día más o menos cuánto dinero hace? Oh, se los ha bajoneado muy mucho, en las propinas, todo eso. Sí, moneda, nada. Los boletos de los colectivos de larga distancia, hay muchos que no podemos, antes íbamos a ir a la casa de familiares, ahora no podemos y la comida, la carne, ya casi no comemos carne, está todo cara. ¿La carne es un lujo? Sí, no, con 100 pesos ya no te alcanza nada. La crisis económica obligó a cambiar los hábitos de las personas y a la hora de recortar gastos, todo vale. ¿Qué del dispersimiento diario, lo que son gimnasios, salidas por ahí, también muchos con amigos, que bueno, sacrificios que uno tiene que hacer por esto y lo valoro bastante, lo noto, lo percibo bastante en la búsqueda laboral, ¿no? Me dedico al ámbito del turismo y por ende la búsqueda laboral se dificulta muchísimo. Soy docente y bueno, yo tenía un emprendimiento de Medicaid y de productos de Herbalife y bueno, al costo que se han ido los productos, los he tenido que dejar porque la gente con la crisis no te compra. Estamos recortando gastos en todo, empezando por la comida, siguiendo por los remedios, el tema del colegio de los chicos, perdónenme, pero esto es un desastre. Está difícil porque un bebé son muchos pañales, mucha leche, mucho todo, pero se trata, se trata de gastar lo menos posible, ya no hay más salidas como antes, ya no, es lo básico, se vive con lo básico, digamos. Pero a la hora ya de comer o de salir, a veces se busca los precios más baratos. Oh, mira, ¿cómo cambiaste tu patrón alimentario de acuerdo a la crisis? Sí, por ejemplo, cuando como carne, los cortes más caros, compro un corte más barato, eso es. Y verduras o ofertas, verduras, frutas, compro ofertas, bolsones, 5 kilos por tanto, cosas así, voy guardando en la heladera para tener. Y así se vive. Así se vive, sí. ¿Salidas? En salida lo normal, lo justo, a veces no se puede salir todos los fines de semana, a veces una vez al mes. Los centros de estética fueron uno de los sectores más afectados por la situación económica. Con menos cantidad de gente, con aumento de los insumos y bueno, sin poder nosotros aumentar el servicio, ¿no es cierto? Haciendo el mayor esfuerzo para que la gente pueda seguir haciéndose todo lo que se hacía en la estética, por lo menos la nuestra. Un cálculo de un 50%. ¿Les han bajado? Nos ha bajado los turnos, sí. Sí, sí, es todo esfuerzo porque bueno, es estar ahora un poquito más de horas y bueno, como te digo, sin poder aumentar el servicio para que la gente no tenga que dejar tanto de hacérselo. ¿Y los insumos? Y los insumos, bueno, como es todo importado porque nosotros no fabricamos acá nada de todo lo que nosotros usamos en la estética, también han aumentado algunos un 20, un 30, hasta un 40 y 50% algunas cosas. Y ante la situación que me estás planteando, no pueden tocar los precios, la cantidad de clientes baja, los insumos aumentan. ¿Cómo están viviendo esta situación económica? Y bueno, mal porque obvio, nosotros somos muchas acá, todas dependemos de esto y bueno, siempre uno termina achicando cosas y bueno, lo nuestro es un lujo, por decirlo así, porque es estética. Y bueno, es un lujo para mucho y bueno, generalmente lo que uno recorta primero son esas pequeñas cositas que le gusta hacerse, ¿no?